¡Hola! Bienvenidos a la noticia de CNN. Yo soy Edward González. Y yo soy Sienna Baker. Se ha escrito el primer borrador de planes para construir un puente sobre el canal de Tanamá. Si va a través, esto sería el puente hacia Adelante en el Agua Transitway. En otra noticia, vamos a ir con Miguel para hablar con una diseñadora de moda. ¡Hola! Yo soy Miguel. Yo estoy aquí con una diseñadora de modera, Stella Morris. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Es un día muy bonito. ¿Nos quieres enseñar lo que está haciendo con la ropa? ¡Sí! Primero tenemos... Señor Speedy González. Sí. Sí. Y tenemos... Señorita Bella. Tiene una apoyada. Y final... Tenemos un Señor Obi-Wan Kenobi. ¡Gracias! ¡Gracias, Stella! Ahora, con Edward González. ¡Gracias, Miguel! Había un sitio de un cocodrido en el canal de Panamá. Los que los vieron están vivos. Ahora, una historia de flores afuera con Venicia. ¡Hola! Yo soy Venicia. Estoy aquí con las más bellas flores de Panamá. Esto es... Rosco, que nos van a enseñar las flores. ¡Hola! Yo tengo las flores más marivosas de Panamá. Esto es foxtails, periwinkles, roses, y petunias. Ahora, con un especialista en vegetales, mi novio, Gabe. Aquí están unas cosas aquí. Aquí, pesas o limones. Aquí los pimientos. Y aquí, unos tomates frescos. ¡Auuu! 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 Ahora para la noticia de la clima con James Es un buen día en PMA Hago mucho calor de despechar al día Ay, noticia, mira, hay un terremoto en Panamá Más por eso con Gabriel afuera Yo soy Gabriel Castro Está empezando así Todo se está rompiendo Se está cayendo el lucho de piscis Se está rompiendo No! 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 Si hay un desaster natural, como un terremoto Tú tienes que saber que tu casa tiene protección Compra Gaiko Quince minutos Se va a tu casa No! 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 Otra noticia Cantador Ruben Blades está aquí en Panamá con un corciente en vivo Vamos a Tiana para tus noticias ¡Gracias! Estoy a la conciencia de Ruben Blades Bien, Cores! Los profesores están muy felices ¿Te gusta la canción? No! Hoy es domingo No hay nada mejor Fue está conmigo otra conciencia Carnival es en noviembre Y muchas personas practican bailar por su celebración Más de esta noticia con Capitán de Panamá Hola, soy Capitán de Panamá y enseño de bailar A las estudiantes primero Con ardiente escultores de gloria Se ilumina la nueva nación Ahora, sabes cómo bailar El Pope Francis visitó Panamá en marzo Él está influyendo Panamá con cultura de Dios Vamos a Miguel por sus noticias Aquí estoy en el edificio donde el Pope Francis está aderezando los seguidores de Veronica Jesus Y Veronica dije, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Amén Gracias Miguel 12 escuelas fueron destruidas por el terremoto Esto es todo de noticias que tenemos para hoy Nos vemos mañana Panamá, CNN Te dee 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 Erla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! porque el telemoto gracias Miguel 12 escuelas fueron destruidas por el telemoto gracias Miguel gracias Miguel go say it with us Tiana bite down on this bite it go edward might have kicked the ball over there trespassing 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 edward go mom edward there's a dog right behind you run wait no 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 no